¡Muy buenas a todos chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí en un nuevo episodio de Modo Carrera con el Barcelona Estamos en el final de temporada, tío, final de temporada, vamos a ver qué nos encontramos aquí Cuatro partidos de Liga con la Liga ya ganada, así que son partidos totalmente relevantes y las dos finales ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que no vamos a jugar las finales, no, 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 no Las finales las vamos a simular, con dos huevos, hostia Sí, tío, hay que arriesgar, tío, hay que arriesgar y darle emoción porque si al juego las voy a ganar Así que las dos finales las vamos a simular ¿Qué vamos a jugar entonces? Pues tenemos el Árabes, el Gymnastic, el Eibar y la Yagostera Me habéis dicho que juegue contra equipos del puesto 8 al 15, ¿vale? Uno de vosotros me lo ha dicho Y me parece buena idea, ¿vale? De 8 al 15, a lo mejor es demasiado bajo, ¿no? Del 8 al 15, yo a lo mejor pondría del 8 al 14, ¿no? Del 8 al 14 al 13, bueno, al 15, vamos a dejarlo al 15, da igual Serían 7 equipos contra los que jugar A ver, en esta Liga lógicamente no son 20 equipos, son 10 Así que yo creo que podríamos jugar entre el cuarto y el séptimo, ¿no? Entre el cuarto y el séptimo, yo creo ¿Dónde tenemos Español, Eibar, Alavés y Girona? De esos cuatro, jugamos contra dos, contra Alavés y el Eibar Y lógicamente sabéis contra quién voy a jugar, ¿no? ¿Sabéis contra quién voy a jugar, no? Vamos a jugar contra el Eibar, hombre Claro que sí, hostia, hay que jugar con el Eibar Hostia, tío, ya, venga, vamos con el Eibar, venga, no, primero es el Alavés Primero es el Alavés, ¿vale? El Eibar es el tercer partido Y ya dije, ya dije Sí, de hecho, sí Sí, 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 lo dije Bueno, realmente no recuerdo con exactitud Pero yo creo que sí que Dije que iba a jugar las dos finales Lógicamente, después es lo que ha pasado esta semana, ¿no? Que os he propuesto lo de no jugar esos partidos Y todo eso, y que realmente tiene sentido no jugar esos partidos Que si no sería demasiado fácil Pues vamos a acabar jugando contra el Eibar Y no vamos a jugar las dos finales A ver que haga yo aquí unos cálculos rápidos Aquí titulares, aquí suplentes, titulares, suplentes, titulares Por lo que ahora tocan, titulares Sí, ¿no? A ver si no... a ver si sí Si aquí tienen que jugar titulares, titulares, suplentes, titulares, suplentes Y titulares, tío En realidad, parezco muy tonto, tío Diciendo esto, pero a ver, si no me voy a liar, seguro Pues entonces toca jugar con titulares ahora Aunque están ahí y están bastante tocados de forma Pero bueno, ahora van a tener una semana entera para descansar Gerard Piqué que sigue lesionado Sigue lesionado, tío ¿Por qué te lesionas, hostia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué necesidad hay de que te lesiones, señor Gerard? O sea, ¿me lo puedes explicar, por favor? Es que yo no veo la necesidad, tío, de que se lesione ¿Cuánto tiempo le queda? Ya no va a jugar nada, ¿no? Así que... O sea, se acabó la temporada para él, ¿no? Tres semanas Sí, ¿no? Está afuera, no llega, no llega No llega, a lo mejor llega un poco apurado a la final contra el Atlético Bueno, si está disponible lo voy a poner Porque ha sido un jugador importante, digamos, ¿no? Durante la temporada A ver, este episodio va a ser más corto Son seis partidos De los cuales voy a simular cinco Pero... Pero sí, son seis partidos No son ocho, así que va a ser más corto Pero eso sí, para la próxima semana, digamos, ¿no? Bueno, para el episodio de mañana del Bayern Voy a tener que aumentar un poco la velocidad Porque veo que, tío, que me relajo demasiado ¿No? Me pongo... En realidad, me relajo, pero porque, tío Lo disfruto, tío Lo disfruto, me lo tomo con tranquilidad Pero acaban vídeos de media hora No, no quiero vídeos de media hora Lógicamente, madre mía, el perro ladrando Madre mía, el perro del vecino ahí ladrando, tío Que no se calla Rueda de prensa al final de sanción Giovanni quejándose Marquiños quejándose ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué necesidad hay de quejarse, tío? Mi salario Ojo, 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 Sergio y Roberto Ojo con Sergio y Roberto Que ya está pidiendo aquí billetes Ya está pidiendo aquí billetes, madre mía, el perro El perro, acordaos de él Porque me va a dar el episodio de hoy Lo estoy viendo que me va a dar el episodio de hoy Vamos a ver, subimos el sueldo al señor Sergio Roberto, vamos a ponerle jugador de rotación Porque si no se lo pongo me lo va a pedir Así que se lo pongo ya de primeras Y que me deje en paz Partió en el gimnastic, ahora sí los suplentes Suplentes con Bartra afuera Porque está jugando de titular Y... ¿A quién pongo? No tengo ninguno de la cantera tampoco Voy a mirar si hay alguno en el filial Para subirlo A ver, extremo Creo que ya miramos esto Este es por cero Creo que ya miramos esto Sí, 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 sí Miramos esto Y no había ninguno Así que toca O sobreexplotar a Bartra Coisa que no me convence nada O poner a un jugador de central Que no lo sea De estos canteranos no hay ninguno Es que... No tengo centrales, tío No tengo centrales Voy a poner a Gerard Por poner a alguien Es que estoy por poner a Sergi Roberto Estoy por poner... No, he puesto... ¡Ay, Gerard! ¡Ay, Gerard! ¿Qué ves en la salvación? ¿Puede jugar de defensa? No lo sabía Pues vale, ahí tenemos ya Al quinto central Bueno Joder, lo siento Lo siento, tío Madre mía Como me ha salido la tos ahí Con potencia, tío Se podría relajar un poco A ver, no tenemos un tercer portero, ¿verdad? Vamos cortos de efectivos, eh Aquí en esta plantilla A ver si ya para la próxima temporada Nos armamos un equipo mejor Bueno, mejor en cuanto a... A cantidad de jugadores Porque tenemos... 44 Tenemos espacio para 8 jugadores más Cosa que... Realmente nos vendría muy, muy bien ahora mismo Vamos con el Gymnastic Vamos allá Hemos empatado antes con el Alavés Que yo no sé cómo hemos empatado con el Alavés Y a ver, el Gymnastic Que creo que fue el primer equipo que nos ganó ¿Fue el Gymnastic? ¿O fue el Girona? Ahí me vais a pillar Pero creo que fue el Gymnastic el primer equipo que nos ganó El primer equipo contra el que perdimos Bueno, de hecho no sé si fue una derrota o fue un empate No lo sé, da igual Ha marcado Candreva Marca a Giovanni el segundo Y parece que vamos a ganarle al Gymnastic Y digo parece Porque nos marcan el 87 Es que siempre, tío Esos goles es que se ven venir Es que se ven venir de lejos Vamos a ver con el entrenamiento Quien tenemos aquí Entrenando Podríamos poner al señor Al señor... ¿Quién es este Kreg, tío? Muy bueno, ¿no? Es muy bueno este jugador, ¿no? Por lo que parece Ah, mirad, aquí tenemos al tercer portero Está en el filial Pero ese jugador lo podemos subir perfectamente A ver, al que iba a entrenar Es al Gerard No es jugador prometedor Bueno, me da igual que no lo sea Necesito entrenarlo, ¿vale? Eh... Si va a ser el quinto defensa Si va a jugar estos dos, tres partidos que quedan Pues necesito que sea mejor De lo que es ahora Ahí tenemos a Borja Que sigue subiendo regate Control de balón Y agilidad A la vez que Posición de ataque Definición y potencia de tiro Está muy bien, Borja, tío Está muy bien 69 más 5 Esta temporada Y yo creo que podremos llegar a más 6 Oferta de contrato aceptada Perfecto Eh... Solicitud de cesión Héctor Bellerín quiere salir cedido Me parece bien Me parece perfecto, vaya Eh... Bueno, estos jugadores también Debería de ponerlos ya cedibles Aunque sé que no pueden llegar cesiones Oferta de cesión ahora Pero bueno Ya se quedan ahí puestos, ¿no? Bellerín es el jugador que Íbamos a poner Recién llegado desde Arsenal Por 10 millones Y al final, pues Como me quedé con Dani Alves Porque subió Pues Bellerín se ha quedado Se ha quedado apartado del equipo, ¿no? Partido con el Eibar Ojo, que hemos llegado ya al partido con el Eibar Y vamos a jugarlo Vamos a ir con titulares A ver, pero voy con titulares Realmente no quiero ir con titulares Pero voy con titulares porque Necesito encajar A ver A ver si termino la frase Ojo Necesito encajar El calendario, ¿no? Porque si queremos jugar La final de Europa League Contra el Nápoles Necesitamos que este partido Lo jueguen los titulares Porque Si juegan este Bueno, podrían jugar los suplentes Este y el siguiente Pero Sería quemar a los suplentes Aunque bueno No Es mala idea Porque en una semana Los titulares van a estar perfectamente otra vez Eso sí No sé cómo llegan al partido Contra el Athletic Pero yo espero que sí Que lleguen bien Problema con Bartra, ¿eh? Problema con Bartra Pero va a jugar Va a jugar Como voy a jugar yo el partido Voy a intentar No quemarlo mucho Y nada más Vamos al partido con el Eibar Penúltimo partido de Liga Y... Se acaba Se acaba la temporada Ya Vamos allá Vamos con el Eibar Y después con esas dos finales Que nos quedan Estamos aquí en el Camp Nou Para presenciar la Penúltima jornada de Liga Entre Barcelona Y Eibar Con la Liga ya ganada El Barcelona no tiene nada que jugarse Nosotros no tenemos nada que jugarnos Pero el Eibar Creo que se está jugando Una posición más alta En la clasificación Ahora sí Vamos a intentar ganar el partido ¿No? Aunque ya tengamos todo ganado Porque Siempre está bien Acumular victorias Vamos allá ¡Ay! ¡Biense mal! ¡Qué mal! ¡Ojo! ¡Ay! En la parada Y Rureta ¡Madre mía! ¿Qué hace? ¿Por qué está el pelicueta ahí, tío? ¡Vamos Green Man! Otro parado ¡Ojo! ¡Madre mía! Otro parado de Rureta ¿En serio, tío? ¡Qué bien, Alexis! ¡Vamos, Alexis! Parada de Rureta ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Hostia! Gol de Rakipich ¡Vaya golazo! Pero bueno He tardado He tardado Muchísimo, tío Muchísimo, muchísimo, muchísimo En marcar gol Entre portero Los palos Los tiros que he tirado fuera Y... No sé qué más, tío No sé qué más En serio Y su portero Y su portero Su portero también Ha parado mucho Y Rureta Ha esparado Demasiado ¡Hostia! Por fin marcó el primer gol Bueno ¡Venga! Pero tío, esas paradas No son normales Venga, Griezmann Venga, Griezmann Ahí está el segundo Gol de Griezmann Vaya jugada de Arda Y la nueva parada de Rureta Se acaba el partido 2 a 0 Uno de mis partidos Más sufridos Más difícil de meter el gol Y por ocasiones No ha sido Es que estáis viendo Que he tirado 23 veces Y no han sido desde lejos Lógicamente Han sido tiros Desde dentro del área O al borde del área De hecho, vamos a verlo desde aquí Bueno Hay uno desde lejos Que a lo mejor me he colado Pero Pero los demás, tío Los demás han sido Todos tiros Los que podría haber marcado gol Perfectamente No han sido tiros Que haya tirado por tirar Ni nada de eso Aunque veáis que hay Que hay alguno Que a lo mejor está demasiado lejos De la portería Pero Pero tío Han sido tiros Que podría haber marcado perfectamente De hecho, veis aquí Que los tiros que han salido fuera Con respecto a los que Han ido a puerta Pues Mira todos los tiros que han ido fuera Desde dentro del área Y desde el borde del área Es decir Que la mayoría de tiros lejanos Han ido a puerta ¿Qué ha pasado este partido? Yo no sé qué ha pasado Yo creo que ha habido Un hándicap extremo Su portero Es que mira Cuando tira Cuando Tú tiras Y el portero Hace un despeje Que se va al balón Lejísimos Y con una fuerza impresionante Es que hay hándicap Es que hay hándicap Y de eso De eso habréis visto Pues no sé Cuatro, cinco, seis paradas Así, vaya Después un par de palos Que he dado también O Sí, creo que han sido dos No sé si han llegado a ser tres Eh Bueno Muchos hándicaps en este partido Es lo que tiene jugar Contra un equipo Que no es tan fuerte ¿No? Pero bueno Dos a cero finalmente Hemos ganado el partido Y vamos a continuar Porque todavía nos quedan Las dos finales Vamos allá Bueno Con esta victoria No conseguimos Nada importante Pero Alcanzamos los 87 puntos Estamos tan solo A tres De llegar a los 90 Que sería algo Bastante, bastante Interesante La verdad Yo creo que el reto Para la próxima temporada Va a ser llegar a los 100 Cosa que Realmente es difícil ¿No? Realmente es difícil Pero posible Por puntos es posible Así que ¿Por qué no Intentarlo? Vamos allá Con la llagostera Lo malo de eso Es que los partidos simulados Ya sabéis que Pasan cosas Que no deberían pasar Como que El árabe se me empate O como que No sé ¿Qué más hemos empatado Perdido últimamente? Empatado con el español Bueno Eso se puede admitir Un empate con el gimnastic No Lógicamente ¿Qué más? No sé tío Cosas raras ¿Desde cuándo Hace que no pierda un partido? Así Por curiosidad De hecho ¿Cuándo? Mirad ahí Perdido con la Real Sociedad Creo que ese ha sido El último partido perdido Y no sé si es en marzo Acabamos de ver Pero bueno Lo que quiero llegar A la conclusión De que Es difícil Es difícil Simulando llegar a los 100 puntos Pero no imposible Simplemente pues No sé tío A lo mejor mejorando mucho La plantilla Así que se podría llegar Porque ahora mismo La plantilla suplente No es mala No es mala Ni mucho menos Pero podría ser mejor Esto de empatar ¿Qué pasa? ¿Se va a convertir en costumbre? Bueno Si es que empatamos Porque vamos perdiendo Hemos empatado con Con el Alavés Después con el Gymnastic ¿Y ahora qué? ¿Vamos a empatar con la Yagostera? ¿O vamos a perder con la Yagostera? Expulsión de Tito Jugador de la Yagostera Joder Me estoy crujiendo los dedos Lo estaréis oyendo Lógicamente Hemos perdido con la Yagostera Esto es de risa No, no En serio Esto es de risa Se queja de su defensa Como para no quejarme Como para no quejarme A ver Estaba que echó humo Con los fallos defensivos Que condujeron al gol De la Unión Unión Sportiu Yagostera Creo que todo el mundo Pudo verlo Dijo refiriéndose A la calamitosa defensa Es que Es que tío Ese Marquinhos es muy bueno Pero Gerard No me convence nada Ninguno de los defensas Pudo reaccionar a tiempo Y nos flancaron Así que Si me preguntan Si estoy contento Pues no No puedo estarlo Su equipo jugó bien Y se mostró satisfecho Con lo que vio sobre el campo ¿Cómo? Eso es mentira tío Ese no soy yo Ese no soy yo Lo de los defensas sí Pero Pero yo no soy ese ¿Cómo voy a estar satisfecho De perder contra la Yagostera? ¿Estamos tontos o qué? Sí Tío Se podrían currar un poquito Más el periódico La verdad O a lo mejor Si van a ponerte a ti Diciendo algo Que te lo pregunten ¿Vale? Que te pregunten Que te den dos Tres opciones Para hablar sobre el partido Y entonces tú hables Pero que no se inventen cosas Tío Porque yo nunca diría Que estoy satisfecho De perder contra la Yagostera Sinceramente Partido Con el Lápoles Final del Europa League Se viene la primera final Se viene algo Se viene algo grande Se viene algo grande O no A lo mejor no Pero bueno Vamos a tratar De que así sea Falta Jordi Alba Que lo vamos a poner Estaba Fuera por sanción Y ojo que Piqué llega Piqué llega No llega en perfectas condiciones Pero me da igual Voy a poner a Piqué Porque Bartra no No me termina de convencer A mi Bartra No me termina de convencer A ver Bartra 25 años Marquinhos 22 ¿Por qué? Porque estaba Por delante de Marquinhos No tiene sentido No tiene sentido ¿Esto por qué está Tan desordenado? Me gustaría a mí saberlo Vale Sí Más o menos Sí Vale Ahí estamos ya Vamos allá Vamos allá Con el Nápoles Nápoles es un gran rival El Nápoles es un gran rival Pero yo creo que es un rival Al que podremos ganar A ver cómo va Esto de Pichichi Bueno Alexis se lo ha llevado ya Cierto es Y Griezmann que también podía Bueno Es que al Totejan Le dimos caña Le dimos mucha caña Al Totejan Vamos contra el Nápoles Supuestamente jugamos en casa Pero lógicamente El campo es neutro No sé dónde jugamos A ver No pone el estadio Dónde jugamos El Nápoles Que empató con el Fenerbahce Perdió con el Dormund Y ganó con el Dormund Al final La diferencia de goles Se ve que es lo que decantó Esa eliminatoria La diferencia de goles No Gol de Griezmann Gol de Griezmann Los goles fuera de casa Digo Se ha lesionado Hummels también Pero es que En el minuto 3 Han expulsado ya A un jugador de su equipo Eso nos va a beneficiar Y con eso vamos a ganar Con eso es que vamos a ganar Vamos ganando ya Con un gol de Griezmann Y viene el segundo de Benzema Viene el segundo de Karim Benzema Y vamos a ver si marca El tercero Alexis Y ya esto sería Un espectáculo Total Vamos a ver Alexis No marca Alexis Pero ganamos 2 a 0 El Nápoles Nos llevamos La Europa League Claro que sí Como debe ser Como debe ser Hostia Nos llevamos El segundo Torneo La segunda competición La segunda competición De la temporada Llevamos 2 Falta 1 Es que solo falta 1 Bueno Si contamos La Supercopa De La Liga Vasco-Catalana Bueno Sería la Supercopa Vasco-Catalana Si contamos eso Pues serían 4 títulos ¿No? Porque Si no me equivoco Jugamos al principio De la temporada Contra el Bilbao Contra el Athletic de Bilbao A ver Vamos a Volver atrás en el tiempo Pero me suena a mí ¿No? ¿A no? No jugamos Pues no No parece que Hayamos jugado La Supercopa Me he colado A mí me sonaba Tío Me habré colado Me habré colado Ya la jugaremos En la segunda temporada Pero ahora mismo no Ojo que los jugadores Iban muy mal Piqué está tocadísimo Hummels Está lesionado Que de hecho No he visto cuánto tiempo era Vamos a verlo aquí ¿Cuánto tiempo es para Hummels? Un día Vale Entonces no Un día de lesión Bueno Entonces nada Porque solo quedan 4 Antes del partido Contra el Athletic Gracias mister Jugador juvenil Quiere marcharse Miguel Palacios Vale Pues lo que decía Queda un título Queda un título Hay que ganar ese título No podemos fallar ahora Y menos ante el Athletic Al que ya hemos ganado Numerosas veces Esta temporada Así que ya sabéis Equipo Confío en vosotros Confío en todos vosotros Ya salgan los titulares O ya salgan los suplentes Porque no descarto Ir con los suplentes A esta final Para nada Descarto ir con los suplentes A la final Ojo a lo que estoy diciendo Ojo de ahorro Me vas a traer algo bueno Bien Menos mal Ese tampoco es demasiado bueno Pero lo vamos a fichar Pero lo vamos a fichar Por lo menos para relleno A ver este lo quitamos Y este lo pillamos también Y por último A ver que nos trae el Español Fuera 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 Bueno eso lo debería haber dejado Este fuera Este lo vamos a dejar Y este Este Bueno 80 potenciales 66 de global No se Lo subirá al primer equipo A ese seguramente Y los demás de potencial Van bien Así que Ese que Acabamos Bueno Este lo vamos a dejar fuera Además Mira su global Es que No merece la pena No merece la pena Apostar por este jugador De momento A lo mejor en un futuro Si Vamos contra el Atletic A ver Digo Digo ahora mismo Porque a lo mejor en un futuro El jugador mejora Su global y todo eso Y sube un poco más su potencial Y ya se puede convertir en un jugador Muy Muy interesante Vamos a jugar contra el Atletic Pero vamos a jugar con los dos Defensas suplentes Vamos a jugar con Marquinhos Y vamos a jugar con Mark Bartra Estoy haciendo lo correcto Lo mejor No lo sé No lo sé Pero yo confío en que sí Vale Yo confío en que estoy haciendo lo mejor Es que tampoco puedo poner a Hummel Si a Piqué No Está muy mal de forma los dos Y Al final eso va a acabar siendo un coladero Iniesta también debería quitarlo Pero no A Iniesta lo voy a dejar Que ya lo cambie el segundo entrenador Durante el partido Vale Que le dé minutos A otro jugador Y le dé Le dé Le dé qué tío Le dé descanso a Iniesta Vamos allá Es el último partido tío Último partido Mira aquí tenemos las convocatorias En la selección Vamos a ver la de España por lo menos Dejé a Diego López Valdés Dejan a Casillas fuera Increíble Se llevan a Jordi Alba Se llevan a Zpilicueto También a Bartra Se llevan a Iniesta A Busquets A Morata Y a ninguno más Pues si no he contado mal Son seis jugadores Bueno realmente no estaba contando No estaba contando Creo que son No son siete Son siete los jugadores del Barcelona De mi equipo que se lleva A la Eurocopa Vamos a dejarnos de tonterías ya Y vamos al partido tío Final de Copa Barcelona Athletic Club De Bilbao Le hemos ganado Creo que todos Los partidos de la temporada ¿Por qué no íbamos a ganar este? Gol de Benzema Gol de Benzema De penalti Vamos Hostia Venga Esto está hecho Esto está hecho Gol de Iniesta 2-0 Venga Esto es nuestro Otro gol de Iniesta 3-0 Y quería dejarlo fuera Y quería dejarlo fuera Iniesta 3-0 Bueno no quería Por eso no lo he dejado fuera Gol de Griezmann 4-0 Menudo espectáculo de final Un 5-0 No No es un 5-0 Es un 4-1 No pasa nada Porque ganamos 4-1 La final de la Copa Vasco-Catalana Y con esto Nos vamos a despedir Aquí tenemos Mensajes Tonterías Tonterías tenemos Vamos con el último entrenamiento Y como digo Por aquí nos vamos a despedir Espero que os haya gustado Esta primera temporada Con el Barcelona En una nueva liga En algo que nunca se ha visto en Youtube En Youtube Ni en ninguna parte Una simulación de una liga Entre equipos vascos y catalanes Imaginando que se hubiesen independizado De España Y yo creo que esto es algo Esto es algo único Algo que no podéis encontrar En ningún otro canal Y que debería de seguir Aquí Deberíamos seguir Aquí Dándole caña La segunda temporada Y a ver que tal ¿No? Hombre También sería un objetivo interesante Conseguir el Pistichi Porque se lo ha llevado Un jugador de Girona Así que cuidado Cuidado con mata De Girona A ver si no lo voy a fichar Y se lo voy a quedar Y se lo voy a quedar Tío Nada más Como digo Por aquí lo vamos a dejar Espero que os haya gustado Esta primera temporada Este episodio de hoy Ganando los dos finales Simulándolas Ganando también la liga Que bueno Teníamos ya ganada Y con un triplete Un triplete Con el Barcelona En la primera temporada Hemos empezado muy bien Hemos empezado muy bien Con el Barcelona Y queremos Seguir haciéndolo Con la Champions La temporada que viene Porque creo Creo Si no me equivoco Que entramos En clasificación Para la Champions Si nos clasificamos Para la Champions Vamos a intentar Un triplete En Champions Estando en una liga Vasco-Catalana Que eso puede ser Increíble Impresionante No sé Me faltan adjetivos Para describir esto Nada más Podéis dejar un like Por este episodio final Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós